Yo Darksiders es una de las sagas que más echo de menos, de la pasada generación. Ojalá, ojalá llegase la tercera entrega de Darksiders porque yo creo que es una saga que no pueden dejar ahí colgada. Es una saga espectacular. Incluso el primer Darksiders, a mí en ciertos aspectos, y que alguien me llame loco, me llegó a recordar a las mazmorras de The Legend of Zelda Ocarina of Time, como lo estáis escuchando. Es curioso, quien no haya probado Darksiders, sobre todo la primera entrega, que no deje de probarlo porque yo creo que hay mucha chicha en ese título, pero no vamos a hablar de Darksiders, sino vamos a hablar de su creador. El creador de esta increíble saga que la verdad es que ahora está trabajando en otro título basado, por lo visto, en un cómic. Ha aparecido una primera imagen de ello. Una pregunta que todos nos hemos estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Qué está haciendo en estos momentos el creador de algo tan importante como lo fue Darksiders en el pasado? Joe Madureira, uno de los principales responsables de la creación de Darksiders, ha publicado una ilustración de su nuevo proyecto. Un proyecto que se basa en Battle Chasers. Muchos de vosotros estaréis pensando en este momento que qué es Battle Chasers. Bueno, se trata de un cómic lanzado a finales de los años 90. Es recordado por muchos por sus problemas de producción, los cuales terminaron por tejarlo inacabado. De hecho, quizás con este nuevo videojuego del creador de Darksiders, la historia que quedó inacabada en aquel cómic termine de una vez por todas. Madureira fundó Airship Syndicate, el estudio que desarrolla este título, después de que THQ, ya sabéis, la compañía que se encargaba de desarrollar aquel título de Darksiders y esa secuela de Darksiders, desapareciera. Y se espera que sepamos más detalles sobre esa adaptación de Battle Chasers en los próximos días. Así que estad muy pendientes porque la verdad es que con que solo se parezca un poquito a lo que hizo con Darksiders puede ser más que interesante para los próximos meses tener más posibilidades como esta en el catálogo de nuestras consolas.